¡Música! Bienvenidos a esta nueva final, la segunda ya que tenemos desde la pasada semana que arrancamos en Cádiz. En esta ocasión estamos en una de las disciplinas, yo creo que una a todo, porque bueno, históricamente quizás no pertenezca a lo que tenemos siempre como imagen de un tablao flamenco, como dentro de esa imagen que tenemos colectivas todos, pero la guitarra siempre ya forma parte de cualquier evento que tengamos del flamenco. Como decimos, es una disciplina muy complicada, muy difícil, porque nace casi como un papel secundario, porque es una guitarra de acompañamiento, por lo tanto, casi nace como diciendo, bueno, es como la parte, pero sin embargo, sin la guitarra de acompañamiento, sin el toque, sin la esencia que tienen cada uno de los intérpretes, no lucen los primeros, pero en ese orden que tenemos en la cabeza. Desde luego, para nosotros, ellos son los protagonistas, son cinco los finalistas que llegan en esta ocasión, en esta edición de 2024, y como decía, la pasada semana arrancamos con el cante, hoy llegamos con esta guitarra de acompañamiento, y la semana que viene, el próximo lunes, día 15, cerraremos esta edición, esta octava edición ya de los concursos de talento flamenco, junto con Acciona, y que cerraremos con el baile, con la otra gran disciplina. Bueno, pues, a partir de ahora, ya saben que lo que tenemos que es disfrutar, y sobre todo, que compartamos todos, bueno, pues esta historia que de alguna manera empieza y nace con los protagonistas. Han pasado, pues bueno, han sido muchos, la verdad que son cientos de personas que se han ido apuntando en cualquiera de las tres disciplinas. Llegan al final cinco personas, cinco candidatos, cinco finalistas, que entre ellos vamos a obtener los que yo creo que serán todos profesionales, pero realmente luego vamos a elegir tres en ese palmarés, las becas, Acciona, que ya saben que es lo más importante también para ellos, para estos chavales, chicos y chicas que vienen esta ocasión. Como siempre, desgraciadamente nosotros hacemos ese llamamiento. La verdad que no hay muchas féminas, pocas mujeres en esta disciplina de guitarra, así que desde aquí abogamos para quienes estén escuchando y nos estén viendo que se animen, porque desde luego talento femenino hay en la guitarra de acompañamiento, pero estamos siempre al final dedicándonos más a lo mejor en el baile y en el cante. Así que desde aquí abogamos y animamos a quienes nos están viendo, que por cierto también están en directo a través del canal de YouTube y a través de la televisión, a través de 101 Televisión, para que aquellas personas que estén y que deseen participar en este concurso, pues si son mujeres, pues la verdad que nos dan mucha virilla, porque es que la verdad siempre al final, bueno, siempre tendemos a la imagen del guitarrista y no de la guitarrista. Pero este camino que nosotros hacemos, me voy a colocar aquí, este camino que emprendemos o que emprendimos hace ya ocho años, lo hacemos siempre de la mano de los mejores acompañantes que podíamos tener y que para nosotros es vital este saludo y sobre todo que nos acompañe también en el escenario, porque le damos las gracias a ACCIONA, como decía antes, con esas becas, que al fin y al cabo es el premio que ellos disfrutan, porque gracias a esa beca pueden estar un año estudiando en la escuela más prestigiosa del flamenco, como es esta casa que nos acoge, la Fundación de Flamenco de Cristina Jeren. Y que, como decía, gracias a esa beca ellos optan a estar aquí un curso. Después de estas las pláticas son más de ocho, o sea, que tenemos el tiempo para demostrar que esas becas tienen ese lucimiento y esa consecución de la meta, que es lo que ellos aspiran, ser profesionales y formarse con los mejores como se hacen en esta casa, en este corazón de Triana. Por supuesto, también a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, de Turismo y Deporte, a través de esa agencia, a Andalucía de Instituciones Culturales y del Instituto Andaluz de Flamenco, sin ellos tampoco sería posible que estuviésemos ya celebrando esta octava edición. Titaba antes también a 101 Televisión y, por supuesto, también al Grupo JOLI, gracias a ellos también por esta difusión del flamenco que, de alguna manera, hace que toda Andalucía esté pendiente de lo que aquí suceda en esta tarde. Pero ese agradecimiento, como decía, me gustaría que lo pusiéramos o que le pusiéramos cara y por eso voy a llamar al escenario, que me acompañen para abrir esta nueva final de cante a doña Cristina Jeren, a la presidenta de la Fundación que lleva su nombre, Cristina Jeren, de Arte Flamenco, a don Manuel Díaz Cuervas también, que suba con nosotros al director de Desarrollo de Negocio de Acción a Zona Sur y a don Ricardo Sánchez Zantúnez, que es el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Si hay una guitarrista en la sala, puede salir, ¿eh? Estamos buscando mujeres. ¿Qué tal? Muy bien. Sufriendo en casa el otro día, ¿no? Sí, sí. De mi Cristina. ¿Ya bien? Sí, ¿no? Sí. Ya bien. Bueno, arrancamos esta nueva final, guitarra, una de tus debilidades. Y por eso quizás un poquito, ¿no? Por esa parte de atrás, pero que al final y al cabo sin ellos esto no tiene sentido. No, de atrás nada. Son protagonistas. Para mí lo son, vamos. Pues, bienvenidos, autoridades, amigos, ¿qué más? Bueno, y sobre todo los fieles y generosos amigos de ACCIONA, sin los que no podríamos estar aquí. Pues, sí, muy bienvenidos. Espero que las familias estén tranquilas, porque al final todos los que se presentan hoy tienen futuro en el mundo del flamenco. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pasa una cosa buena, seguro. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Manuel, decía antes, citaba, sin el acompañamiento de ACCIONA. Desde luego, ya somos unos, nosotros casi como los guitarristas ya, ya somos parte del tablao también. Y que así sea, que así sea. Tenemos que aprender a poner el micro alto. Eso siempre que nunca nos va a... Lo llevo regular, lo llevo regular. Eso lo llevan, bueno, no pasa nada. Se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bueno, en ACCIONA estamos muy orgullosos de ver todo el recorrido que llevamos juntos. Estos ocho años, pues, son muchos años ya. Y viendo el resultado, pues, estamos... Perdón. A mí siempre ha pasado conmigo. No pasa nada. Estas son las cosas del directo. Gracias. Ah, sí, sí, ¿no? Sí. Lo que tiene tener ACCIONA de altura. Ahí sí, ¿no? Sí, perfecto. Venga. Ahora sí. Ahora. Y, bueno, durante estos ocho años, pues, bueno, estamos viendo que la apuesta con Cristina y la Fundación, pues, está siendo una apuesta de presente y de futuro, ¿no? Con lo cual estamos encantados. Durante todos estos años, pues, bueno, se ha formado y se ha premiado a grandes valores del cante, del baile y de la guitarra. Con lo cual, vemos que el resultado está ahí, que lo estamos viendo y estamos muy satisfechos en ACCIONA. Y, bueno, siempre queremos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es que es la verdad. O sea, queremos apostar por la cultura, queremos apostar por los jóvenes, entendemos que es la... Que necesitan que les ayudemos, que apostemos por ellos y que, de alguna forma, pues, les ayudemos a que puedan cumplir sus objetivos y sus sueños. Y, por último, bueno, agradecerle a Cristina y a su fundación, pues, que nos permita acompañarla en este fantástico camino en pro de la difusión del flamenco. Y, nada, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que disfrutéis de la final. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, yo creo que si hay... Voy a bajar un poquito, con tu permiso. No, pues, nada, porque se ha que escucharlo en condición, hombre. Que decía que si hay alguien... Bueno, aparte que, personalmente, si tu afición no solamente al flamenco y a los toros, sino además por lo que se defiende, tío. Hay algo que nosotros tenemos que destacar siempre y es después de aprobar por fin una ley del flamenco. Que yo creo que era algo que llamaba siempre, que decía, ¿cómo no puede haber una ley del flamenco? Pues no la había. Entonces, realmente, por ese agradecimiento en todos los profesionales y las personas que se dedican al flamenco, que también es agradecimiento. Y, sobre todo, porque siempre fomentar esa cultura y esta cultura sí que es nuestra y eso no lo puede defender nadie, ¿verdad? Sí, pero yo creo que para defenderla y articularla a través de una ley del flamenco, lo que hay que escuchar es a todos los sectores, ¿no? Que un poco... Eso es lo que quizás hacía falta, ¿no? Esa escucha a todos los sectores para intentar, desde abajo hasta arriba, empezar a promocionar el flamenco como lo que es, ¿no? Como una enseña cultural intrínseca de nuestra cultura andaluza. Y yo, sobre todo, como al hilo de lo que decía Manuel, pues la verdad que mi presencia aquí, sobre todo, es para agradecer y felicitar lo que hace la Fundación, en la persona de Cristina y de todo su equipo. Hay muchas personas que normalmente están entre bambalinas y no salen y trabajan con una ilusión. que conozco desde hace ya bastantes años y hablaba Cristina de ese futuro del flamenco, pero el futuro del flamenco no pasa por otra cosa que por la promoción de artistas jóvenes, artistas sin sabía nueva, es imposible que exista un futuro para el flamenco. Y después yo creo que en otra faceta, quizás más desconocida de la Fundación, como es también la promoción de público joven. Y nadie puede llegar a amar nada que no conozca. Y eso creo que es una faceta o un aspecto que tenemos un poco en el debe, en llegar a nuestras aulas, llevar el arte flamenco a nuestras aulas y experiencias como la que realiza la Fundación en mi pueblo, en Mairena del Arcor, en un curso concreto de enseñanza secundaria obligatoria. Creo que es el camino para que nuestros jóvenes conozcan algo tan, como digo, tan nuestro y tan digno de llegar a conocer a Marcos, como es el flamenco. Muchísimas gracias. Que disfrutemos, que lo importante es Manuel, Cristina, Ricardo. Nos vemos ya para la entrega de premio. Muchísimas gracias. Venga, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Decía gracias. Gracias. Con permiso, que voy a colocar esto aquí. Decía que a partir de ahora... Ya, creo que está colocado ya, ¿no? Si no, pato, ¿eh? Decía que Ricardo, de hecho, lo estaba diciendo. Es lo importante de aprender, lo importante de formarse. Yo creo que en esta disciplina, en la que te da de acompañamiento, si no existe, desde luego, ese estudio en profundidad, porque quizás, con todos los respetos, pero a lo mejor, cantadores o cantahoras se pueden especializar en ciertos palos, pero es que para ser un buen guitarrista de acompañamiento debes conocer absolutamente todos los palos, todos los tipos, los estilos, todo eso es lo que tiene que condesar. Por lo tanto, son muchas horas de dedicación, mucha hora de esfuerzo y que aquí, a partir de ahora, en esta inauguración oficial que hacemos ya de esta final de guitarra, de acompañamiento, ellos van a demostrar que sirven. Les cuento muy rápidamente, se van a otorgar, aparte de los premios, que serán tres premios en metálico, uno de 600 euros el tercero, más las becas que no están asociadas. Por cierto, que siempre nos gusta aclarar, no están asociados los premios, es decir, el del primer premio no tiene por qué llevarse la beca, o sí, eso dependerá. Todos los participantes, insisto, todos los participantes optan a esa beca, no solamente los finalistas. Como decía, habría, estarán los 600 euros para el tercero, los 900 para el segundo y los 1.400 para el primer premio, también las becas accionan, más esa bolsa de 900 euros en concepto de ayuda al estudio. Eso es lo que nos van o que se van a jugar a partir de ahora. La estructura del concurso es muy fácil, ellos van a interpretar dos, una para el acompañamiento del baile y otra para el cante, se les ha puesto a su disposición a cantantes, a cantadores y a bailadores, pero también podrían traer lo suyo, es decir, que cada uno ha elegido. Son cinco, como digo, el total que tiene que tener esos dos cantes es muy importante, el tiempo, que es lo que van a estar los miembros del jurado mirando también, lógicamente. Serán en total, no pueden ceder de un tiempo. Se ha hecho un sorteo justo antes del arranque de esta final y ha establecido el siguiente orden. Así que a partir de ahora disfruten mucho, apoyemos mucho el flamenco, sobre todo apoyemos mucho a estos guitarristas y estos ya profesionales del flamenco. En este sorteo nos lleva en nuestro primer finalista hasta Nuevo México, hasta Alburquerque exactamente. Eloy Sito González es nuestro primer finalista con 25 años. En esta ocasión le va a acompañar en el cante y las palmas a Vicente Gelo y Manuel de Gines y en el baile estará Beatriz Rivero. Disfruten mucho, que esto es arte. Gracias. 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 Vamos con nuestro tercer finalista. En esta ocasión nos llega más cerquita desde Puerto Real, con 22 años, Pablo Heredia. Le acompañan a que no saben quién. Los oficiales. Luego le vamos a dar un poquito de jaleo a ellos también, que se lo merecen, ¿eh? A Bea Rivero, a Vicente Gelo y, por supuesto, también a nuestro niño, a nuestro niño de Ginés. Gracias. 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 Dejelo a Manuel de Gines y Bea Rivero. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el jurado se retira para la deliberación. Nada, en un par de minutos estaremos ya y sabremos el palmarés de quiénes son los ganadores, que son todos en cualquier caso, pero cuál será de la manera que se va a distribuir este palmarés. Así que nada, volvemos en un par de minutos. Como alumno es súper intenso. O sea, si te lo tomas con seriedad y con fuerza, aquí aprendes muchísimo. Yo a la fundación, a mí, por ejemplo, a mí, en mi caso, me ha aportado, pues sí que todo, a nivel de enseñanza, de entrar con 14 años a tomar clase con los mejores profesores. El estar aquí, sobre todo lo que aprendí en la fundación, cuando fui alumno, fue la disciplina. Y reconozco que la fundación me hubiese costado mucho más trabajo a seguir mi carrera. Y la fundación fundamentada para Triana la da tanto flamenco que necesita Triana. Luego, después, van las niñas vestidas de bailaora tomándose un café, el otro con la guitarra. Lo que se forma ahí en las rasuelas. Claro, es que la fundación la da, además. Ha dado vida. Y la fundación va a sacar muchísimos artistas. Yo creo que esa parte no se debería perder. De poder cantar en la calle y poder desarrollarte como antes, las cuelgas, ¿no? Porque también... O sea, que no es todo estudiar en un estudio, en un aula así. Luego también tienes que... Es que yo creo, yo creo que se aprende más. Haciendo eso, porque estamos escuchando tantas cosas tan diferentes, que ahí es donde realmente tú aprendes. Hacer el flamenco sin presiones también es bonito. Pero luego en la calle, hostia, también hay que disfrutarlo. Claro, en la calle vuela. Claro, ya lo disfrutas y no pasa nada si te equivocas. Porque a lo mejor no te estás equivocando, estás creando. ¡Aplausos! 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 Gracias. Nuestro agradecimiento, como siempre, a todos por acompañarnos en esta noche importante para esta fundación y, por supuesto, para todos ellos, que en cualquier caso son los que necesitan estar aquí ya para tocar ese sueño que se haga realidad, convertirse en estos profesionales que ya lo somos y ya lo han visto. Yo creo que antes en la propia selección ya se sabía que iba a haber un poco de problema para poder elegir porque, evidentemente, la calidad y el nivel de este año, sin desmerecer los anteriores, pero era algo palpable ya en la propia selección, como decíamos, que realmente son de un nivel profesional, son de un nivel exquisito. Así que yo creo que el futuro está muy asegurado porque ellos no son futuros y no son presentes. Así que vamos a proceder, como decía, a nuestro agradecimiento no solamente a todos ellos, sino a quienes han quedado en ese camino también de la selección. Y, por supuesto, a nuestros amigos de ACCIONA, que, como siempre, están aquí a nuestro lado, que van a dar también estas becas que les van a servir a ellos para estudiar en esta escuela, a la Junta de Andalucía, por supuesto, a la Consejería de Turismo, de Cultura, Deporte, a través de esa agencia de instituciones culturales del Instituto Andaluz de Flamenco, al Grupo YOLI también, que se hará eco de esta difusión de lo que las noticias generen alrededor de Flamenco y también a través de 101 Televisión que están viéndonos en toda Andalucía. Vamos a proceder a la entrega. Vamos a ir, como siempre, no voy a liar, los premios. Vamos a ir con los premios. Vamos a ello. Llamo al escenario y, precisamente, esto ya va a ser significativo de lo que ha tenido que pensar el jurado, que hemos cambiado un poquito la dinámica, es decir, ha cambiado la dinámica porque es que realmente el nivel es tan bueno que a ver quién era el orden que había que establecer. Así que, por primera vez en estos ocho años, vamos a compartir un tercer premio. Para eso llamo, para que me ayude a entregar a doña Carmen Ortiz, que es la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Venga, venga conmigo, vente para acá, Carmen. Y también llamo a don Manuel Díaz Cuervas. Vámonos para arriba, que vamos a entregar estos dos tercer premios. Suena un poquito raro, pero es que realmente... Este año lo hemos pasado regular, Cristina. Ya te lo digo yo. Tú te lo querías perder. Vámonos a ir, Carmen. Venga, pues el tercer premio es para Miguel Chércoles. ¡Felicidades, Miguel! Y también el tercer premio compartido, como decíamos, es para Pablo Heredia. ¡Felicidades, Miguel! Felicidades a Pablo y Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carmen y Manuel, ¿os quedáis vosotros? Quedaos ahí. Vamos ahí con el segundo premio. Llamo al escenario a don Ricardo Sánchez, al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Sevilla. Vamos a ir. El segundo premio es para Gabriel Lorente. ¡Felicidades, Miguel! Gabriel, ya tenés nombre artístico. Te lo han puesto el jurado. Eres tomatito de Berlín. Venga, vámonos con el primer premio. Y llamo a Sol Cruz. Sol Cruz, que es la portavoz de cultura del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Un fuerte aplauso para Sol Cruz. Bueno, pues vamos con el primer premio. En esta final es para José Ángel Castillo. ¡Felicidades, Miguel! Bueno, pues vámonos ahora para entregar las becas. Llamo al escenario a Cristina Jeren, si te subes a Alberto Marina, también te tienes que subir conmigo, que si no, esto no es una final. Bueno, igual que los premios, dar las becas también les ha costado a los miembros del jurado. La verdad que el nivel, felicidades, de verdad, que nos habéis hecho disfrutar, que esto es más que digno de una final que hemos vivido. Vámonos con la primera de las becas. Alberto Marina le acciona y se la entrega Gabriel Lorente. Y la segunda de las becas, valorada en 5.000, por cierto, más la bolsa de estudios, que también va, que hay de 900, entrega a Cristina Jeren. Tienes nervios, ¿eh? Uy, un poquito más. Y la segunda de las becas Acciona 2024 es para... Eloy Sito González. Felicidades. Bueno, pues ellos son... Este es el palmarés. Muchísimas gracias, de verdad. Felicidades a todos, a todas las autoridades. Nos vemos el próximo lunes a las 7 y media de la tarde. Estaremos ya en la gran final de baile Manolo Soler. Así que muchísimas gracias. A disfrutar y a vivir. Y va al flamenco. Gracias. Gracias. Gracias.